En Melilla hay mucho talento aún por descubrir. Esta tarde han comenzado las Jornadas de Teatro César Jiménez en el Palacio de Exposiciones y Congresos, en el que participan los alumnos de primaria de los colegios Enrique Soler y La Salle, poniendo así de manifiesto que la ciudad está llena de pequeños actores. Hoy se representan las primeras funciones, Relío Dimensional y Falsa Justicia del Corregidor, y mañana será el turno de Emogicionate y la unión hace la fuerza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!